Hablar de la historia de Rusia es algo muy complicado que hablar su idioma, así que resumiré su historia reciente. Antes de la Primera Guerra Mundial, el imperio de Rusia era gobernado por un zar, cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Rusia había participado en un conflicto armado que traería consecuencias, la pobreza, el hambre y un gran número de fallecidos había provocado una revolución. Con la dinastía Romanov arrestado y Rasputin fallecido, el nuevo gobierno se enfrentaba a una guerra civil que terminaría con los opositores del Ejército Rojo derrotados y con la familia Romanov asesinados. Durante los primeros años de la Revolución Rusa, Lenin tomó el mando del pueblo de Rusia la cual formaría la Unión Soviética, tras la muerte de Lenin, Stalin tomaría el mando del Ejército Rojo. Stalin sería icono en la Segunda Guerra Mundial quien ayudó al Ejército derrotar a los nazis. El invierno ruso, el rápido avance de Estados Unidos y la Unión Soviética además de los intensos bombardeos provocaron la caída de la Alemania nazi pero posteriormente iniciaría otra guerra con Estados Unidos iniciando la Guerra Fría. Entre 1960 y 1970, Estados Unidos intervino en América Latina para evitar una influencia soviética influenciada por Fidel Castro interviendo y cooperando en varios golpes de Estado. En la década de 1980, la Unión Soviética vivía una grave crisis, el fracaso de la invasión de la Afganistán dada gracias a los talibanes y el desastre de Chernobyl daba el inicio de un declive. En la década de 1990, la crisis económico y el intento fallido de un golpe de Estado comandado por Yanayev provocó el colapso de la Unión Soviética. Boris Yeltsin quien se opuso al fallido golpe de Estado comandado por Yanayev se convirtió en presidente de la ahora Federación Rusa. Durante los ocho años en el poder tuvo una contracción económica y una confrontación con el Parlamento, además de la Primera Guerra en Chechenia. Para la llegada del año 2000, Yeltsin declaró su renuncia por su delicado estado de salud y en su lugar está el actual líder de Rusia, el señor Putin.